partiendo de la receta de masa de pizza básica tras separar en porciones tu masa unas las puedes bolear y la otra la puedes dejar en plano que vaya levando a su aire pero bien tapada con un film para que no se haga costra de acuerdo que el aire le puede hacer costra y nos deja que suba la masa una vez hecho esto la vamos a hornear pero primero la preparamos en una bandeja apta para horno con aceite de oliva virgen extra la semola de trigo por supuesto y le vamos haciendo esas cavidades para que haga burbujitas con la punta de los dedos la básica ves puede ser simplemente aceite y orégano o puedes enriquecerla en este caso pues yo he utilizado queso feta unas aceitunas negras aragonesas con hueso y todo un poquito de aceite de oliva virgen extra suplementario choricito una juliana muy muy fina de cebolla dulce y así lo he horneado pues a 250 grados unos 10 minutos puedes hacerla tan sencilla o tan complicada como tú quieras en lo que la vas preparando va reposando y se van haciendo las burbujitas voilà este es el resultado tras su paso por el horno le estoy dando un poquito de brillo vale así con el con el pincel voilà este es un ejemplo y este que verás es otro con simplemente chorizo y orégano está de muerte lenta es un aperitivo estupendo el pincel